Doctor de Hawái, es difícil de rastrear, supongo. Oye, espera, ¿cambiaste tu nombre a... ¿Miglovin? Sí. ¿Miglovin? ¿Qué nombre tan estúpido, Fogel? ¿Tratas de ser un cantante irlandés? No, te dejan elegir cualquier nombre cuando vas ahí. ¿Y elegiste el de Miglovin? Sí, era ese o Mohamed. ¿Por qué carajos tenía que ser eso, Mohamed? ¿Por qué no elegiste un nombre común como cualquier otro? Mohamed es el nombre más común en la Tierra, a ver si te pones a leer. Fogel, ¿has conocido a alguien llamado Mohamed? ¿Y tú has conocido a alguien llamado Miglovin? ¡No, por eso elegiste un nombre tan estúpido! ¡Pendejo!